Aquí viene una de las de él. Desde Guachara al Cajón, de Cazorla a Palosanto, no hay negra que baile tanto como mi negra Asunción. Cuando empieza el galerón y entra mi negra en pelea, todo el mundo la rodea como hormiguero a huesito, porque hay que ver lo bonito que esa negra joropea. Que esa negra joropea bien lo dice el que la saca, que la compara a su hamaca cuando hay calor y ventea. Si es que le cobia, le grita el rumpo setón, y de allí grita a tu unción una figura tan buena que como flor de cayena se le esponja el camisón. Se le esponja el camisón y el mozo que la ha floreado salta. Permiso, cuñado, que es conmigo la cuestión. Luego se ajusta el calzón, la enlaza por la cintura y contenta Don Osura se le mueve y la maneja que la negra lo festeja con una nueva figura. Con una nueva figura en que ella se la encabrita como gallina chiquita cuando el caño la procura. Ven a baila, Don Ventura, grita alguno hacia el corral y desde allí el caporal dice con cara risueña baila, baila bien, esa triqueña yo la he visto en Guayabal. Yo la he visto en Guayabal y también en San Fernando yo vengo el lleno cruzando de paso para el llagual. Y aunque decirlo esté mal, por parecer pretensión desde Guachón al cajón, de Cazola a Palocento no hay negra que baile tanto como vinagra Asunción. ¡Aquí le invasó!